De colores, de colores, todo me acontece y en tus manos me enamoré Aún no escribas cartas de inglés, quiero de sus besos de francés Llévame más tarde, más tarde, más tarde, más tarde que no te verás Me voy a ver a ti, mi amor, yo soy el sol, tú eres el cielo Oh, perdón, perdón, y bócame los labios con el caón y recorre mi cuerpo Sancion mis pies, purificado en mi cuello Cuándo me la pierna y recorre mi cuerpo Ya no quiero flores, quiero noches de colores ¿Dónde me encontré en tus manos? Me repare No necesitas ya aceite, quiero de sus besos de francés Y me quedando más alto que el monte, te veré ¡Vamos, mi onda! ¡Quiero escuchar! Música Música Saciosecer, descubre el secreto en mi corazón Muérdeme la piel Déjeme la luz y las estrellas en tu cielo Si vas a bajarme algo, tú no me lo sueño Y ya no me dediques la canción Donde lloras por mi corazón Me limpio en tu lado de ese baño El amor Déjame, voy a decir mi calor Ese es lo que no es el amor Tuve, tuve, tuve Y bujame los labios con amor Me recuerdo de nuevo Saciosecer, descubre el secreto en mi corazón Muérdeme la piel Déjame la luz y las estrellas en tu corazón ¡Tiene modo escuchar en tus palmas! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias ¡Que Dios nos bendiga, nos vemos muy pronto! ¡Sigan disfrutando!